El 5 de junio de 2009, el Estado mexicano, la Federación, la Entidad Federativa Sonora y la Municipalidad de Hermosillo fallaron estrepitosamente en el cumplimiento de los deberes más elementales de brindar seguridad, de brindar educación, de brindar protección y sobre todo de brindar condiciones adecuadas para la educación y el esparcimiento de los niños que se encontraban confinados, porque esa es la palabra, confinados en lo que fue la guardería ABC. El Estado a nivel federal falló en el cumplimiento del deber que le señala el artículo 123 constitucional donde se establece la obligación a cargo del IMSS de proporcionar a las madres trabajadoras servicios de guardería. Se entiende que servicios de guardería en instalaciones propiedades del Seguro Social. Pero la falta de responsabilidad de quienes diseñaron el esquema de subrogación a partir de la época en que Sevillo era presidente de la República y Santiago Levy era director del Instituto Mexicano del Seguro Social se estableció una salida altamente peligrosa y deplorable de brindar servicios de guardería a un costo de un tercio de lo que significaba en esa época, 1999, significaba el prestar servicios de guardería en instalaciones del Seguro Social. En ese tiempo, los servicios de guardería, por cada niño, le costaban al Seguro Social 8.500 pesos mensuales. La genialidad, obviamente entrecumillada, de Levy y sus adláteres fue en el sentido de negociar con particulares la prestación del servicio de guarderías a un costo no mayor de los 3.500 pesos mensuales. Eso que significaba que el Seguro Social no iba a invertir un 5 en la construcción, en la edificación de instalaciones de guarderías. No iba a pagar ni un 5, ni un centavo a empleados, empleadas, educadoras que prestaran servicios educativos en las guarderías. El Seguro Social no iba a gastar un 5 tampoco en lo que se refería a la adquisición de ropa, de la guardería, de ropa de cama, de alimentos para los niños. No, absolutamente nada de eso. Simplemente le dan 3.500 pesos a un particular, sin importar su falta de antecedentes en el ramo educativo, sin importar su falta de experiencia en la prestación de servicios educativos de la primera infancia. Y el Estado se desentiende por completo de cómo se presta el servicio, dónde se presta el servicio, quién presta el servicio, y sobre todo se desentiende qué significa en términos de negocio la prestación de ese servicio por particulares. El Estado mexicano falló, falló de una manera lamentable y deplorable en su función básica, de asegurar la educación de la primera infancia. Aprovechando que, aprovechando que a 2009 había un punto ciego en la normatividad legislativa del país, hay una ley general de educación que abarca la prestación de la enseñanza preescolar, de la enseñanza primaria, de la enseñanza secundaria, de la enseñanza media superior de preparatoria, e inclusive la enseñanza universitaria. Pero no había una sola norma jurídica, de carácter general, impersonal, que hablara de la manera, de la forma, de los procedimientos en que se prestaría el servicio en guarderías, en estancias infantiles. Había normas oficiales mexicanas, que son normas técnicas, que si bien son obligatorias, son obligatorias a un universo mucho más reducido que el que tiene una norma jurídica expedida por el Poder Legislativo. El Estado mexicano, el 5 de junio de 2009, falló estrepitosamente en la obligación que tenía de garantizar la salud y la vida de los niños de la Guardia de ABC. Se desentendió por completo. Y a partir del 5 de junio de 2009, el Estado mexicano evidenció lo tortuoso, lo sesgado que puede ser el ámbito de procuración y de impartición de justicia. Cuando ocurrió la desgracia de la Guardia de ABC, la primera autoridad que intervino en la investigación de los hechos fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, la que, lejos de realizar labores eficaces de procuración de justicia, lo que realizó fue un control de daños. Redujo el número de personas imputables a 13. Limitó el impacto de los delitos cometidos al calificarlos como delitos no graves o culposos. Pero, sobre todo, excluyó de cualquier responsabilidad a los mandos superiores y medios de los distintos niveles de gobierno. Nunca se tocó, ni se ha tocado, a los que fueron directores del Seguro Social, desde Santiago Levy hasta el señor Karam Tumé. Nunca se tocó, en el ámbito estatal, a quien era gobernador del Estado, así como tampoco a los que eran los mandos medios de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Salud, de la misma autoridad laboral, que tenían responsabilidad en el evento de la guardería. Y tampoco jamás se tocó al que en ese entonces era presidente municipal y hoy uno de los aspirantes a la gubernatura de Sonora, a Ernesto Gándara Camus. No se tocó, ni se les llamó, ni se les molestó, en forma alguna, por la responsabilidad grave que en forma directa les compete. ¿Por qué? Porque no puede eludirse la realidad de que el señor que firmó los contratos de subrogación de que hablaba Mónica, el director del Seguro Social, el director general del Seguro Social, el señor Molinaro Casitas, paladinamente dice, yo no tengo responsabilidad de solamente firmar los contratos. A pesar de que esos contratos en sí mismos tenían un enorme, enorme contenido de ilegalidad, porque la ley del Seguro Social hablaba así, hablaba así de una especie de subrogación de prestación de servicios de guarderías, pero en casos muy específicos, como las guarderías llamadas del patrón, es decir, las guarderías que en una determinada empresa el patrón instala para beneficiar a los trabajadores, a su servicio, a las trabajadoras. Siempre he puesto el ejemplo de la Universidad de Sonora, que tiene una guardería cuyo edificio es propiedad de la Universidad de Sonora. Los empleados de la guardería son empleados de la Universidad de Sonora, y los niños que son atendidos ahí son niños, hijos de trabajadores y trabajadores de la Universidad de Sonora. Es decir, era la guardería del patrón que perfectamente encajaba en lo que permite la ley del Seguro Social. Otro tipo de guarderías eran las llamadas guarderías comunitarias, en las colonias o en determinado punto donde los vecinos se ponían de acuerdo e instalaban una estancia infantil a la cual se les hacía esa subrogación. En el caso de la guardería del Seguro Social, se celebró el contrato de subrogación con personas que estaban vinculadas con los poderes locales, con los poderes federales y con los poderes fácticos del mismo Estado. Personas que no tenían un solo antecedente en el aspecto educativo, jamás habían sabido cómo funciona una estancia infantil, y sin embargo los señores medraron hasta el 5 de junio con la prestación de servicios de guarderías. ¿Dónde están estas personas en este momento? Están en libertad. Están procesados, pero por delitos no graves. Estas personas no han tenido en ningún momento, no obstante los reclamos de las familias de las víctimas, en ningún momento anterior la gallardía de pararse públicamente y pedir perdón. Es un elemental sentido de civilidad el que se pida permiso para hacer algo que puede molestar a alguien, el que se agradezca un favor recibido, pero sobre todo que se ofrezcan disculpas, que se pida perdón por las fallas en que uno ha ocurrido. Nunca han tenido esa gallardía, nadie. Lejos de ello, los dueños de la guardería han tenido el apoyo de la clase en el poder. Desde la jerarquía religiosa, los dos arzobispos, el emérito y el que está en funciones, se apresuraron inmediatamente después de la desgracia a enviarle cartas al juez federal del conocimiento, enviarle cartas abogando por la buena conducta de los dueños de la guardería. Diputados, militantes de los partidos Acción Nacional y Revolución Institucional, declarándose también en el sentido de favorecer con su opinión a esos señores. Y uno se pregunta, ¿y las familias de las víctimas qué? Hubo un momento en que en el cambio de poderes, en el cambio del mando del gobierno del Estado, en el Centro de Usos Múltiples de aquí de Hermosillo, una madre increpó al arzobispo, Ulises Macías. Ulises le dijo, yo no firmé nada, yo no firmé nada. ¿Cómo que no firmó si ahí está en el expediente? Yo no firmé nada, hija. Yo no soy tu hija, le digo. Porque por personas como usted, uno pierde la creencia religiosa. Aquí el tema es este. El tema es que la falla sistémica se produjo con motivo de los hechos de la guardería. No solo ocurrió antes, con la expedición de permisos indebidos de cambio de uso de suelo que hizo el Ayuntamiento, a sabiendas de que el lugar que se proponía para instalar la guardería en 2001 era un lugar totalmente inadecuado, que no tenía absolutamente ninguno de los requerimientos que la normatividad oficial exige como áreas de acceso para estacionamiento, entradas y salidas de emergencia, medidas de seguridad. Se ocultó el hecho de que en la porción norte de la guardería estaba funcionando una llantera. Se ocultó el hecho que posteriormente, unos meses después, se instaló a menos de 100 metros del lugar de la guardería una estación de expendedor de gasolina. Pero sobre todo, se ocultó el hecho que años después, el gobierno del estado de Sonora celebró un contrato de arrendamiento con los mismos dueños del local donde funcionó la guardería que eran dueños de una bodega más pequeña y que empleó el gobierno de Sonora como almacén de documentación y archivos varios de vehículos y otros objetos que en un momento dado pues tienen una característica de ser inflamables. El desaseo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora que trató a toda costa de excluir de cualquier responsabilidad a los dueños de la guardería se reflejó a nivel federal con la actuación deplorable de la Procuraduría General de la República que en una primera instancia, si la Procuraduría de Sonora consignó ante un juez del Foro Común a 22 personas, a 22 personas el 13 de junio de 2009 la PGR tres o cuatro veces después consignó ante un juez federal a cinco personas cuatro empleadas del ramo de guarderías de la delegación del IMSS en el estado de Sonora y un funcionario encargado de prestaciones económicas del Seguro Social que ni siquiera tenía don Isila, que no era Nacillo, sino Nacido Obregón esa persona antes de terminar junio falleció víctima de una enfermedad terminal. En esas consignaciones que hizo la autoridad investigadora, tanto la federal como la estadual se omitió a los dueños de la guardería se omitió tocar a los funcionarios, a ningún funcionario del Seguro Social a ningún funcionario del Estado de Sonora, del gobierno del Estado de Sonora y solo se involucró al que en ese tiempo era director de la Unidad de Protección Civil de Hermosillo del Ayuntamiento de Hermosillo, del municipio de Hermosillo. Ante esa situación fue que los padres sintiendo que estaban siendo burlados en sus expectativas de justicia decidieron ir a la Suprema Corte a pedirle que ejerciera la Facultad de Investigación que en ese tiempo le permitía o la facultaba el artículo 97 de la Constitución Federal. El problema que había era que en esa Facultad de Investigación solo podía solicitarla un ministro de la Corte, el gobernador de un Estado la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o el Presidente de la República. La única opción que tenían las familias de las víctimas era que un ministro de la Corte quisiera suyo ese pedimento y lo planteara al pleno. Eso ocurrió afortunadamente cuando el gobierno federal se percató de que la Corte se aprestaba a iniciar la Facultad de Investigación estando Calderón en Panamá 29 de junio de 2009 ordenó y obviamente se desplegó mediáticamente esa orden ordenó a Eduardo Medina Mora que era Procurador General de la República que ampliara la averiguación hasta topara con quien topara de esa manera lo dijo Calderón y de esa suerte la Procuraduría General de la República consignó a finales de julio de 2009, de julio a cuatro de los de ellos en la guardería y al que en ese entonces era delegado del Seguro Social en Sonora aquí hago un paréntesis porque el 30 de julio la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una resolución una recomendación que se hizo pública al día siguiente y para ese evento vino José Luis Soberana y Fernández a Hermosillo al salón de eventos de un hotel de aquí a esta ciudad convocó a los padres y madres de las víctimas a las familias de las víctimas y ahí se expresó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba emitiendo una recomendación en base a una investigación in situ o sea de una investigación que hicieron en Hermosillo varios visitadores de la misma comisión en ese tiempo el primer visitador era su actual presidente Raúl Plasencia Villanueva estaban todos prácticamente en esa reunión estaban todos los padres y madres de las víctimas y un padre dijo, se levantó y le dijo señor soberanes yo soy papá de fulano y tal a mí no me entrevistó ningún visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otro papá dijo lo mismo una mamá dijo eso y resultó que de los 110, 115 padres y madres de niños lesionados y fallecidos ninguno había recibido la visita de ningún visitador quedó un ridículo hubo un papá que ahora es el del Movimiento 5 de Junio que increpó a soberanes y soberanes le preguntó que si a quién estaba qué intereses estaba defendiendo a ese papá y el papá le dijo yo estoy defendiendo los intereses de la justicia porque mi hijo murió en el incendio de la perdería total que soberanes a su manera de ser salió salió del lugar del lugar del evento muy molesto y obviamente jamás volvimos a saber absolutamente nada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta que le juiciamos públicamente en el Zócalo de la Ciudad de México el año 2011 29 de mayo 29 de mayo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el jurado popular ciudadano lo encontró culpable de omisión ¿por qué? porque no investigó nada ¿y qué decir de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? la Comisión Estatal de Derechos Humanos simplemente pateó la bola envió todo 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 lo que lo que dice que conoció se lo mandó a la a la a la a la CNDH es decir las expectativas de justicia de ese procedimiento rápido sencillo que habla la la Comisión Americana sobre Derechos Humanos dejó mucho que desear y está dejando mucho que desear una de las cosas que más agravian a las familias de las víctimas de la guardia ABC es que no sólo el perfil de los imputados actuales sino el perfil de los que nunca han sido molestados agravia que Eduardo Burs no obstante su condición de gobernador de Sonora no ha sido llamado a declarar todavía agravia que ninguno de los directores que han sido del Seguro Social han sido molestados ni señalados como imputados agravia a las familias de las víctimas que el que en ese entonces era presidente municipal de Hermosillo hoy es senador de la república y además es aspirante a la a la candidatura por el PRI para la gubernatura de Sonora Ernesto Ganda de Alacamú tampoco ha sido molestado es decir agravia esa impunidad de la que hablaba Mónica lastima el desentendimiento del Estado de realizar las funciones básicas de la convivencia social la procuración de justicia agravia también que el juicio se ha convertido en un verdadero batidillo el juicio penal se ha convertido en un verdadero batidillo ¿por qué? porque las autoridades han seguido la inercia procesal de estar acumulando distintos expedientes en uno solo lo que ha derivado en retardos enormes en la administración de justicia porque primeramente fueron consignados 22 personas en el fuero común 5 personas en el fuero federal posteriormente fueron consignados otras 5 personas en el fuero federal aquí debo de precisar una situación no todos los 49 niños y niñas víctimas del incendio fallecieron el 5 de junio fallecieron de distintas fechas las averiguaciones la primera averiguación abarcó los niños fallecidos el día el día 5 pero posteriormente se fueron presentando los decesos de las niñas y los niños se fueron abriendo nuevos expedientes se fueron abriendo nuevos expedientes que empezaron a tramitarse como con las mismas actuaciones de las que se valió la Procuraduría Sonora para hacer la consignación quiero significar esto la Procuraduría General de la República por lo menos hasta este día no tiene en su haber una sola diligencia propia de investigación del suceso del 5 de junio del 2009 todas las actuaciones que aparecen practicadas por la PGR son actuaciones recicladas de la actuación original de la Procuraduría Sonora es decir aquí la desfachatez de la Procuraduría de Justicia Federal no tiene no tiene verdaderamente ni nombre ni mucho menos justificación no hicieron absolutamente nada por ahondar en el caso simplemente conforme se presentaban decesos o se presentaban querellas o denuncias por lesiones graves se iban reciclando con lo mismo le sacaban copia del expediente de la Procuraduría Sonora y la volvían a presentar al juzgado hasta que se rompió la inercia tomando la decisión a petición nuestra de acumular el expediente en el más antiguo tanto en el del área federal como en el fuero común en el 126 diagonal 2009 lamento decir que a cinco años de la de la tragedia no hay un solo de los responsables imputados imputados no hay un solo de los responsables imputados en sancionado con pena corporal pero lo más grave que ninguno de los altos funcionarios de la federación del estado de Sonora y del ayuntamiento del municipio permosillo ninguno de ellos ha sido llamado a declarar mucho menos ha sido imputado esa es en una síntesis muy apretada el esquema de lo que es el proceso penal federal 126 diagonal 2009 un proceso el que todavía le falta le faltan muchas dirigencias para concluir con que pues obviamente con dictado la sentencia algunos padres del momento 5 de junio se entrevistaron en meses recientes con el juez primero de distrito Raúl Martínez Martínez y al decir de uno de esos papás dijo es un señor cuadrado tiene los mismos lados por todas partes mismo tamaño de lado la misma dimensión de lado no hay manera de discutir con él esa es la gran realidad la terrible realidad de la impartición de justicia como dice Mónica como dijo Mónica acertadamente tenemos nosotros ya instrumentado en la constitución federal un paradigma de derechos humanos también tenemos instrumentado un nuevo una nueva legislación de amparo tenemos inclusive cambios cambios en el paradigma de los derechos cuando dejamos de al capítulo primero de la constitución federal dejó de denominarse de las garantías individuales para hablar de los derechos humanos y sus garantías para la defensa de los derechos humanos es decir la constitución dejó de otorgar garantías y actualmente reconoce derechos y sin embargo a pesar de ese bagaje legislativo fundamental todavía eso no aterriza en la mentalidad de los jueces todavía los jueces mexicanos están están atados a sus esquemas anacrónicos de argumentaciones y del discurso judicial cuánto tiempo irá a pasar para que se actualicen nuestros jueces me temo mucho que en un par de años va a entrar en vigor un nuevo sistema de justicia penal y con la mentalidad de los jueces tanto del fuero común como el federal que sombrío panorama nos espera en ese sentido lejos de considerar que la lucha del 95 de junio es una lucha fácil nosotros sabemos que al final del día va a terminar rebotando el caso en las instancias internacionales tanto ante la comisión interamericana de derechos humanos con sede en Washington como ante la corte interamericana de derechos humanos que tiene su sede en San José de Costa Rica ahí van a terminar como han terminado casos emblemáticos como el de el de Radilla como el de las indígenas que fueron acusadas de secuestro como también de ese señor que no me gusta para nada que se llama Jorge Castañeda pero que de alguna manera esos casos fueron emblemáticos para que se lograran cambios sustantivos en la Constitución Federal por eso el ánimo de los padres y madres de la Guardia de ABC que se integran al Movimiento 5 de Junio en ningún momento ha decaído y saludo respetuosamente a todos aún los que no son parte del Movimiento 5 de Junio como pudieron observar estuvieron muy tantos alas que se